Welcome to the business company Oh, maneras amables de volar La Casa Viva está arrasando la ciudad De nuestro nombre en la calle sé hablar Este imperio nunca se va a derrumbar Oh, maneras amables de volar La Casa Viva está arrasando la ciudad De nuestro nombre en la calle sé hablar Este imperio nunca se va a derrumbar Tengo un estilo muy lírico, falsos dicen ser auténticos Saludo a reales y no a esos fecas que siempre critican lo típico Esos negros no lo saben, que aquí su talento no cabe Actuando en conceptos, gastando en invito sin recibir nada a cambio Volamos en todas las tríes Que siempre volamos en todas las citis Si la Casa Viva es lo que mola Así que niega, ponte a la cola Con dos batallas no ganas la guerra No hay tiempo y el público nos espera Oh, maneras amables de volar La Casa Viva está arrasando la ciudad De nuestro nombre en la calle sé hablar Este imperio nunca se va a derrumbar Oh, maneras amables de volar La Casa Viva está arrasando la ciudad De nuestro nombre en la calle sé hablar Este imperio nunca se va a derrumbar Trabajo duro, mamen Mi mierda sale a flote Pregunta en bata a ver ¿Quién de ellos no me conoce? Puedes llamarme Mateo Pregunta si quieres saber más Dices que empecé ayer Votengo a esos titanes bajo mis piernas Mario Bandeira lo sabe Si sueno no soy el culpable Tu chica admite que tengo el don Lo cual es algo inevitable Respeta si quieres vivir Mina, si lo hacemos aquí ¿Cómo es que buscas el talento en la beat? Si el talento viene de mí Voy directo como bala Estamos subiendo de escala Hacemos dinero y vosotros sabéis Que Casa Viva somos el palace Long life for the real Ya los que quieren creer Hacemos vives con los dices que dices Respondo a todo aquel que intente Somos lealtad Venimos del guero Que más da si es que en tu lista No soy el primero Ayer estaba componiendo en mi habitación Hoy todas esas ya quieren escuchar mi canción Oh, manera amable de volar La Casa Viva está arrasando la ciudad De nuestro nombre en la calle soy hablar Este imperio nunca se va a desvar Oh, manera amable de volar La Casa Viva está arrasando la ciudad De nuestro nombre en la calle soy hablar Nuestro imperio nunca se va a desvar Nuestro imperio nunca se va a desvar Ha,jaz no especial